Seguimos con la música señores, sigue la cumbia, sigue el sabor, porque ahora viene esto para ti Vamos a bailarlo, disfrútenlo El sabor de la cumbia, cumbia sabrosa, cumbia elegante Para ti, Wilmer, retonomástico Y este es el pasito para bailar, vamos a bailar Cumbia Con este calorcito espectacular, lo cantamos, como dicen Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra Pasitos para bailar, para bailar con mi negra, pasitos para bailar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para bailar Y para la caída Y para la caída, sabor Bailar cuando me vaya, de mi tú te acordarás Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra Pasitos para bailar, pasitos para bailar Vamos avanzando mi gente Salud saludos a todos Vamos a tomar Jody Phil Raga Rosita Buleque Los hicieron por siempre Ahora para ti chica Dice Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar, porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Y eso, lloro porque te vas mi amor Sabrosura de la cumbia esta noche, película de Wilmer Así, así La cumbia elegante, cumbia sabrosa Para todo el menú Algo yo llevo grabado Algo yo llevo grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Sabrosura para ti esta noche El cumpleaños Wilmer Para todos los amigos Para los amigos Ahora, sigue la cumbia, sigue el sabor De la cumbia elegante Desde yo soy la tira de la edición 10 años Con el mejor tributo al agua más rica del Perú Agua Marina Disfrútenlo mi gente Sabrosura para ti Ahora, dice la canción va para ti muñeca Que beso muñeca Tan linda, tan bella Tu boca de grana Muñeca doncella Eres el encanto Del mar que te besa Precioso rapullo Muñeca princesa Muñeca donde vas Muñeca becacán Que invitas al romance del amor Que a la naturaleza te informó Muñeca eres tan linda Cuán limpa del amor Me relajo tu canto genital Y tu rico grino musical Muñeca Dios te hizo tan solo para el mar Para todas las muñecas de esta noche La muñeca que está por este lado Saludos chicas Que rico, que sabroso Los Amicumbi Rupa Marina Purito Norte Y ahora las mujeres Y esa muertecita Esa muertecita Y esa muertecita Vuelta mamita 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 Vuelta 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 Y esa muñeca Tan linda, tan bella Tu boca de grana Muñeca doncella Eres el encanto Del mar que te besa Precioso rapullo Muñeca princesa Muñeca donde vas Muñeca ven acá Te pintas el romance del amor Que de la naturaleza te informó Muñeca eres tan linda Cuán limpa del amor Me relajo tu canto genital Y tu rico grino musical Muñeca Dios te hizo tan solo para el mar Sentimiento Puro corazón Para ti Wilmer Feliz cumpleaños Para Johnny Phipps Full HD 4K 8K ahora Sabrosa otra vez Y esa muertecita Esa muertecita Esa muertecita Vuelta, vueltita Así Felicidades Wilmer El tono mástico A todas las chicas Esta noche Bailando Sí, sí Qué rico Seguimos, seguimos señores Sigue la cubia, sigue el sabor Sigue el tributo Al agua más rica del Perú Desde yo soy latino de televisión Ahora con nombre propio Rumba Marina Daniel Hilo Herrero Dirección General Para todo este público hermoso Para todos los seguidores Que ya están aquí disfrutando esta fiesta Están celebrando al máximo El ono mástico de Wilmer Para Rosita Buleque Y su chichero por siempre Aquí que están por ahí disfrutando Grandes amigos de Johnny Phipps Las mando Este hermoso video Del cumpleaños de Wilmer Ahora Esta canción Una canción muy hermosa Para todos ustedes Disfrútenlo esta noche Así Vive la sabrosura Para ti con sabor Desde el norte del Perú Vuelve Agua Marina Yo soy 10 años Lupa Marina Recorriendo todo el Perú Recién llegaditos De la gira por Guaraz, Ancas Garaz, Dulzura El amanecer Con el deseo de volverte a mirar Y la emoción De que llegues y que vuelvas a mí Llegué esta vez Para que siempre te quedes Y no me hagas más sufrir Porque sé que sentirás Porque me recordarás Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Se prepara la linda gente De Huancabelica Allá vamos El día sábado El sábado público hermoso De Huancabelica Así Recorriendo todo el Perú Próximamente nos vamos A Chiclayo nuevamente Gracias a Dios Con el deseo de volverte a mirar Y la emoción Y la emoción De que llegues y que vuelvas a mí Llegué esta vez Para que siempre te quedes Y no me hagas más sufrir Porque sé que sentirás Porque me recordarás Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Hermosa canción señores Feliz cumpleaños Wilmer Solo para ti Para ti Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Eso Queda esa brosura señores Para ti Wilmer Con mucho cariño Así, así Y así viene Paloma Queda nuevamente Muchachos Una canción muy reclamada Para ti Esta noche Evitártelo, baila Evitártelo, goza Rumba Marina Desde Yo Soy La tienda de televisión Agua Marina Diez años Ajá Qué rico Se vio por aquí Para Rosita Uleque Y sus chicheros Por siempre Pero está reclamando Por ahí Paloma ajena Ya viene esa canción Nuevamente Una canción muy reclamada Para los amigos De Johnny Field Que están aquí Por supuesto Plasmando Esa fiesta de cumpleaños Wilmer Tirando la casa Por la ventana Por supuesto Gozando con las amistades Gozando con las amistades